Música Vaya fama de ligero, los rayan de tres añero, que a las veces llegaba Música Vaya fama de ligero, los rayan de tres añero, que a las veces llegaba Música Vaya fama de ligero, que a las veces llegaba Música 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Era un cuarto de millón que pedían por el caballo José Moreno hacía acuerdos y doscientos mil pagaron Y don Héctor Villalobos les mandó un cheque endosado Ahí brincaban otros socios no querían quedarse afuera Sabían bien que ese caballo a muchos daría pelea En los trajes de prestigio y en carril de parejeras Dicen si pasa en tu mente pues pasará por tu vida Entra campeón de campeones fue la meta prometida Entre lo mejor del mundo ese Ford y Kenneth corría No ganó en esa carrera pero si ganó prestigio Fueron brincando los años México, Estados Unidos Ya unos fueron despachados y otros ya son atendidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!